Hola, me llamo José Miguel Caballero Santiago, estudio el curso de creación de empresas en el ámbito de la economía verde del EOI y bueno, mi idea de negocio es la rehabilitación energética de edificios y el aprovechamiento de los residuos generados en las explotaciones agrarias para invertirlos en energía para que se puedan autoabastecer las explotaciones agrarias con los residuos que generan Entonces, la idea sería en principio realizar un estudio que consistiría en una evaluación del gasto energético y una propuesta de mejoras al gasto energético que tienen Luego, si los propietarios aceptan la idea, crearles un proyecto de ejecución y bueno, gestionarles las licencias y todo lo que necesiten para ponerlo en marcha y bueno, por último, ejecutarles la obra, la dirección de obra para que lleven a cabo ese aprovechamiento energético ¡Gracias! 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 ¡Gracias!